Acá te enseñaron una corredita, ¿eh? Mira, chequea esto. Tú no... Llegaste tarde, pues. Ni siquiera Nemo. La mega tormenta de nieve paralizó Nueva York, pero no a este animal urbano. Que eligió el rigor del exilio y el suplicio de la soledad para prepararse a dar casa a su más preciada presa. Yo pienso quedarme aquí hasta ser campeón del mundo. Pasa, compadre. Hace cuatro años, Jonathan Maicelo entendió que si quería ser campeón del mundo, tenía que optar entre la comodidad de vivir y entrenar en Lima, o autoexiliarse y someterse a una rutina no apta para los débiles de carácter. Es muy difícil porque estoy solo, hago todas mis cosas solo, como te das cuenta. Tengo que cocinarme, tengo que lavar mi ropa, tengo que concentrarme solo. Como te fijas, aquí no hay nadie. Eso es lo más duro, creo yo, la soledad. Me lavar un poquito para no dejar sucio nada. Todos los días transcurren idénticos en este departamento de North Bergen, New Jersey, que Jonathan comparte con un pugilista cubano. Yo entreno de lunes a sábado, y solamente el sábado por la tarde y el domingo hasta el día, hasta por la tarde, puedo ver a mi hijo, porque tengo que venir a entrenar. No es que me esté quejando, ¿sabes por qué, tío? Porque como quiera, esa rutina me ha llevado a estar entre los primeros en el mundo. Estoy número 6 en la AMB, ranqueo mundialmente, y estoy número 10 en la OMB. Estoy en el topo grande de dos organizaciones mundiales. Desde que me interné aquí, tengo ya cinco peleas, y obviamente las cinco peleas, gracias a Dios, he salido triunfante. Así que no es tan malo la soledad, es bueno. Soledad es una palabra recurrente en su conversación. Como constante es la evocación de ese hijo ausente al que adora y extraña locamente, pero que no ve todo lo que quisiera por voluntad propia. Tengo juguetes de él, tengo ropa de él, tengo cositas de él, o sea, y en el cuarto tengo más, pero yo no quiero que entren al cuarto, porque es un reguero. Bueno, acá viene un puro sombra, así que vamos. Tengo sus juguetitos de él aquí, sus juguetes, sus carritos. En estas cajas hay más juguetes también, las tenis para la nieve, en televisión que está medio jodido, lo voy a pagar. Y este es mi cama, compadre, del tigre. Y acá dormo yo, y acá dorme y alí en mi hijo. Es el heredero del trono, compadre. Y ya, compadre, pero se acabó el descanso, porque... Vamos a entrenar. Vamos a entrenar y estamos perdiendo el tiempo hablando mucho. Vamos. Vamos. Claramente la nostalgia invade a este guerrero solitario. Aquí no hay cable ni internet. No sabemos si, para evitarle distracciones a su estrella, es parte de la draconiana disciplina interpuesta por su mánager, que corre con todos los gastos corrientes de la casa, o desidia de un inmigrante que aún no aprende el idioma del país que lo acoge. Lo cierto es que la válvula de escape a tanta melancolía contenida es una furiosa rutina de entrenamiento que no varía ni aunque el cielo, literalmente, se venga abajo. ¿Hasta dónde quiere llegar Jonathan Maizel? Mira, si estoy acá pasando frío, pasando soledad, compadre, créeme que no es para coger un titulito chiquito. Estoy aquí con mi único propósito de ser campeón mundial. Corre como si en ellos se les fuera la vida. Entrena como si fuera la última vez. Descarga su ira como si enfrente tuviera al retador de ese título en nombre del cual lo sacrifica casi todo. ¡Wow! ¡Qué mojado! ¡Chao, Maizel! ¡Ah, nerviosa! ¡No, no me pongo nerviosa! ¡No te pongo nerviosa! Pero hubo una época en la que se dijo, el depredador bajo la guardia. Una época en la que traía a los reflectores como la luz a las polillas, con ese quimboso encanto del que aprendió el arte del gileo y el floro callejero en la esquina del barrio. No me repito nada de lo que hice porque yo no estoy haciendo daño a nadie. Allá los ardidos, allá los envidiosos. Gracias a esas cosas yo tengo una marca de ropa. Claro. En la cual esa marca de ropa me mantiene. Nocao y Maizelos son mis dos marcas de ropa. Tengo trabajando en el gobierno regional ya dos años con ellos. He hecho comerciales para muchas marcas importantes como Pepsi, como Lace y entre otras cosas más que he hecho por ahí. O sea, dime si como quiera estar en televisión no me ha ayudado mucho. Figureti le dijeron y eso le dolió en el alma, aunque no lo confiese. A este hijo predilecto del Callao lo criaron para ser un macho resuelto, su madre, tres tías y su abuela. Cinco mujeres estrejas que jamás perdonarían signos de debilidad en el primogénito de la casa. Mi abuela decía, si tú vienes, si te pegan, yo te pego encima. ¿En serio? Y aquí, ¿qué veías que haga? Y con la cara así, tú sabes, de vieja así. ¿En serio? Con su brazada. Mi abuela tenía un brazazo también. Sin embargo, supo treparse a la ola de su creciente popularidad y correrla como el mejor. Háblame pues, tú dices que te decías figureti, pero tú no te decías, eres passion. Así es. Pero yo tengo modo urbana, tengo un fanpage con 100.000 fans, en la cual ellos me escriben más o menos cómo quieren que les guste, los polos que yo ve. Y en eso me baso para crear los diseños. ¿Los gorditos se pelaron? No, porque hago polos tallas grandes y al contrario, entallan el cuerpo. Sí, hay un montónguitos en la panza. Eso yo le llamo muy inteligente. Ya. O sea, el polo se adapta al cuerpo. El pelo se adapta al cuerpo. Ah, está bien. Yo le llamo alegría para tu cuerpo. O sea, tu cuerpo va a estar bien con eso. Y para mujeres, ¿cuándo vas a hacer? Muchas mujeres me piden, pero estoy esperando. Estoy esperando, sí. Y lencería, hay cosas sexy. Me gusta ver a la mujer sexy, que se vista bien. Con encaje negro. Todo lo que tú sabes. Que esté rica. Que esté bien rica para que su esposo no saque los pies de plata. El 25 de enero último, Jonathan Maizelo ganó por knockout al norteamericano Tyler Zielowski. Con esas peleas, finalmente ya está rankeado para pelear por el título mundial. Y hemos llegado hasta Patterson, aquí en New Jersey, a la escuela de boxeo Garden State. Aquí es donde Jonathan Maizelo está entrenando. Y vamos a ver cómo es esa rutina del depredador. Vamos. 19 peleas, 0 derrotas, 10 knockouts. El triunfo le cerró la boca a los detractores, pero las pullas terminaron por convencerlo. Si quería el regio título mundial, tenía que ganárselo. Y eso implicaba un sacrificio difícil de cumplir, se seguía rodeado de los suyos. Arropado por la complicidad de los amigos del barrio, por las tentaciones de una farándula, siempre dispuesta a coquetearle y luego lanzarlo al ruedo del circo sin contemplaciones. Maizelo entonces resolvió recluirse en sus cuarteles de invierno, en donde dos generalotes, imparten disciplina y masaje al ego en iguales dosis. Vamos con blondes, marcelo. Saludos a ustedes allá, a toda su gente Vamos campeón Ponle, ponle, ponle música campeón Vamos campeón, ponle Vamos campeón Félix, Zaragoza, Félix Vamos, 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 vamos Ritmo, ritmo, ritmo Andurro, Maizalosan Maizalosan Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Ritmo, es el campeón, vamos Ritmo No, 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 no Maizalosan, olvídate, maizalosan lo máximo Ese muchacho, mira, mira Cómo se pasa, es un chalecón Que pesa 100 libras En serio Es que tienes que cargarlo Son 100 libras, o sea, más o menos Como 50 kilos, o sea Más de la mitad del peso de Jonathan Jonathan, tú estás pesando cuánto ahorita? Hoy está 6, 4 64 kilos 6, 6 6, 4, por eso Tú cargas más de la mitad de tu peso para entrenar Sí En serio Sí, pero está fuerte Ahora estamos en otro nivel ya mucho más competitivo El esfuerzo tiene su premio No solo en aplausos y reconocimientos de sus entrenadores y manager En caso de Jonathan Maizalos Hay talento, deseo, sacrificio Próximo campeón mundial Y juéguense la vida Que Jonathan Maizalos va a ser el próximo campeón peruano Sino de otra manera Digamos Más pródiga Tranquilo, tranquilo Son las 5 de la tarde Y el día acaba para esta fiera que voluntariamente se ha exiliado de sus raíces Que se ha alienado de sus más entrañables lazos de sangre Para afilar las garras y salir de cacería En ese desarraigo voluntario El sacrificio es grande Pero el premio bien vale la pena ¿Te sientes cómodo con tu soledad y digamos Y tu entrenamiento? ¿Es un poco así? O sea, trato de sentirme cómodo O sea, obviamente a nadie le gusta estar solo Pero yo estoy asumiendo eso Porque yo necesito Yo estoy buscando un objetivo El título mundial Y luego Darse el lujo de elegir peleas Por las que el público pagará por verlo Inmensas marquesinas anunciando su nombre Abultados cheques que le darán la holgura que nunca tuvo Mientras tanto Un paso a la vez Bueno, ahora yo he descubierto que hay cosas que tienes pendientes Porque en Lima manejas moto Pero tienes que aprender a manejar carro ¿Sí o no? Es que me encanta manejar moto ¿Tú eres como me dijiste? ¿Yo soy qué? Soy un rápido y furioso Rápido y furioso He pensado mucho en mi familia, en mi hijo Y voy a aprender a manejar moto más que todo para no lesionarme El segundo pendiente es Estoy en inglés Speak in English Javier Líder, líder en inglés Líder en inglés Ahorita estoy buscando una escuela No te estoy mintiendo Ya estoy buscando una escuela No, te creo ¿Tú crees que yo pongo cara de Ay, pobrecito, él está soñando con ser campeón mundial? Escúchame, yo te creo He visto la clase de herida que tienes acá Y solamente alguien que tiene hambre de triunfo Se la banca ¿Te das cuenta? Así es Así es Así es Y yo te dije hace rato Yo voy a ser muy famoso mi país aquí en los Estados Unidos Muchas veces más subestimado por ser peruano Porque dicen que en Perú no hay boxeo Y cuando subo al ring le saco la... Ya ahí se dan cuenta y prácticamente hago respetar mi bandera ¡Arriba a Perú!